Música Vamos a presentar una solución, que es una solución de un paseo, un parque lineal elevado que se llama Corredor Cultural Chapultepec, que sin embargo pasó por un proceso de definición de estrategias y de evaluación de propuestas. Entonces, la propuesta consiste, uno, dos banquetas, mejorarlas, hacerlas mucho más anchas, esto es la Juárez y esta es la Roma Norte. Hacia la Juárez, en el análisis de la sección, generamos una banqueta de aproximadamente 23 metros, cuando hay 2 metros 50 actualmente. Se genera una gran rambla, con comercio y kioscos, muy activa, con vegetación, junto con CEMOVI hemos venido trabajando de manera conjunta la definición de la sección de la vía. Actualmente la microsimulación nos lanza cuatro carriles de cada lado, no se va a confinar el de transporte público, se está pensando en un sistema de transporte tipo metrobús posible a futuro, siempre y cuando sea parte de una ruta estratégica, que todavía está en definición con CEMOVI. Sin embargo, por lo pronto sí habrá nuevas paradas, un sistema de transporte sustentable para que el carril sea de convivencia y podamos tener cuatro y cuatro carriles, más el carril de abastecimiento, que principalmente se da sobre la Juárez y sobre la Roma. Se está actualmente valorando una sección alterna, alternativa como propuesta, que tengamos los carriles de abastecimiento de los dos lados y no por la parte de atrás. Y vamos a conectar justo en Sonora y Lieja, estamos estudiando una conexión con el CETRAM, con el proyecto del CETRAM, conectándonos en 1.3 kilómetros con la Glorieta de los Insurgentes y a través de este andador elevado, que genera una experiencia de 1.3 kilómetros de manera continua. Es decir, el parque es un destino, el elevado es un destino de espacio público y los usuarios tendrán la opción de querer subir para cruzar, sin embargo, cruzarán por abajo de manera perfecta, como cruzamos todos en una ciudad segura en cualquier parte del mundo. El programa y el contenido cultural que tendrá el corredor y de comercio es lo que realmente lo harán atractivo, principalmente junto con las áreas verdes, para ser un espacio destino. ¿Cómo entretejemos, cómo logramos ligar dos de las colonias más emblemáticas en la historia de la ciudad? La Roma Norte y la Juárez, resolviendo estos cruces a nivel calle de manera segura, cruce a nivel donde tendremos, no va a haber reductores de velocidad, se están analizando junto con CEMOVI, si habrá semaforización con nuevas fases, etcétera, que es un análisis que estamos haciendo, perfectamente cruzas, nuevos pavimentos, etcétera, que permiten rampas, accesibilidad universal, y un poco la ampliación en la parte transversal hacia las aceras y las banquetas de las calles perpendiculares que cruzan Chapultepec y que van entretejiendo a escala y a nivel peatonal ambas colonias y le dan continuidad a la ciudad. Sí hay un gerente del proyecto que sabemos que está acompañando, o sea, bueno, ya está involucrado, pero va a estar activamente más adelante, es Jones Lasal. Jones Lasal es la gerencia del proyecto por parte del grupo INVEX, son quienes lo contrataron. ¿Cómo se llama? Jones Lasal. Muy bien. ¿Son desarrolladores? Sí, tienen un área de gerencia de proyectos importantes o grandes y ellos son los que van a llevar a cabo la gerencia del proyecto. ¿Por parte del gobierno de la ciudad? No sabemos todavía quién va a hacer. Hay un proyecto ejecutivo, si hay un proyecto ejecutivo en curso, se está haciendo un proyecto ejecutivo, pero no se puede detallar todavía, si no sabemos si en la consulta para Ciudadana va a ir arriba o va a ir abajo, entonces sería repetir toda la planeación con los elementos que tenemos actualmente, creemos que son suficientes para que se tome una decisión y se inicie inmediatamente el proyecto. El gobierno forma parte de un fideicomiso y es quien lo dirige, entonces la inversión la hace el grupo ganador de un concurso al que el gobierno convocó. Sí, se invitó a 35 empresas y luego ocho demostraron estar interesadas, al final sólo tres participaron y de ellos ganó el grupo liderado por el Banco Invex. Se tiene pensado que la construcción dura aproximadamente 18 meses, entre un año y medio y dos años, y entonces en cuanto está terminado, pues ya el gobierno ganó y la población ganó este espacio público. Y la concesión obliga al inversionista a darle mantenimiento durante 40 años a estas instalaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.